El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online y la única con seguridad biométrica. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit, la app que de seguro ya conoces y que siempre eliges para moverte a donde quieras. Bit, ¿a dónde vamos? Al momento de grabar este video, los resultados presidenciales de la OMP están en el 94% de actas contabilizadas, los resultados congresales están en un 62% de actas contabilizadas y los resultados congresales por Lima están en un 51% de actas contabilizadas. Con todos estos porcentajes podemos llegar a varias conclusiones. La primera es que tal y como te comenté en este video, la segunda vuelta será entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Algunos me dijeron que estaba desinformando por decir que sería entre Castillo y Fujimori cuando ayer era De Soto quien ocupaba el segundo lugar. Pero como podrán observar ahora, con el 94,3% de actas contabilizadas, la segunda vuelta será entre Castillo y Keiko ya que ambos tienen el 19% y el 13,3% de votos válidos respectivamente. La distancia entre Keiko, López Aliaga y De Soto parece pequeña, pero en la práctica estamos hablando de una distancia de poco más de 221,000 votos entre Keiko y López Aliaga y 222,000 votos entre Keiko y De Soto. Lo que yo resalté no fueron los votos, sino la tendencia. Es por eso que, tal y como dije ayer, la segunda vuelta será entre la señora K y el lapicito. Sin embargo, además de los resultados presidenciales, hay otros que empiezan a tomar forma y a traernos malas noticias y peores noticias. Con el porcentaje de actas contabilizadas ya podemos tener una idea clara de quiénes serán los integrantes del nuevo Congreso y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el video de hoy. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con este proyecto a través de sus terribles ya disciplinas. Te recomiendo que te tomes tu aguasana relax, porque lo que se viene va a estar muy pero muy power. Ahora sí, empecemos. De acuerdo al conteo oficial de la OMPE, con el 51,105% de actas procesadas en Lima, los resultados obtenidos son los siguientes. En primer lugar, con 12,955% está Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga. En segundo lugar, con 12,085% está Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. En tercer lugar, con 10,160% llega Avanza País, el partido de Hernando de Soto. En cuarto lugar, con 8,379% está Somos Perú, el partido que tuvo como candidato presidencial a Daniel Salaverri, pero que en realidad todos los votos se fueron para Vizcarra. En quinto lugar, con 7,784% está el partido Morado. En sexto lugar, con 7,769% está Podemos Perú. En el séptimo está Juntos por el Perú con 6,534% y en el octavo llega Perú Libre, el partido de Pedro Castillo con 6,198%. En otros, con un total de 28,137% están todos los demás partidos. Te recuerdo que estos porcentajes se van a ir actualizando con el transcurso de las horas. Los resultados congresales de Lima son abismalmente diferentes a los de las demás regiones. Vamos a revisar algunas nada más. En Piura, por ejemplo, al 71,2% de actas procesadas, Fuerza Popular ocupa el primer lugar con casi 22% y le siguen Alianza para el Progreso y Somos Perú. En La Libertad, con el 79,143%, Alianza para el Progreso ocupa el primer lugar con un 20% y le siguen Fuerza Popular y Renovación Popular. En Cajamarca, La Tierra de Mi Abuela, al 100% de actas procesadas, el lapicito de Perú Libre, ocupa el primer lugar con 31,714% y le siguen Alianza para el Progreso y Acción Popular. Pero la distancia entre el primer lugar y los demás, como podrán observar, es enorme. En Ayacucho, tierra de mi abuelo, al 90,434%, el lapicito vuelve a ocupar el primer lugar con nada menos que 38,841%, seguido por Acción Popular y juntos por el Perú, pero a 100 kilómetros de distancia. Finalmente, en Huancabelica, una de las regiones más pobres del Perú, al 98,355%, Perú Libre vuelve a ocupar el primer lugar con un 34,547%, seguido por Acción Popular y Unión por el Perú. Antes de pasar a revisar los nombres de los virtuales congresistas, cuántos congresistas tendrá cada bancada y todo lo demás, hay un tema que quiero dejar bien claro y es el tema de la valla electoral. Esta parte es un poco complicada, así que te lo voy a contar en facilito para que todo quede claro. Según la Ley Orgánica de Elecciones, para que un partido pase la valla, es decir, para que entre al Congreso, este partido tiene dos opciones. Tener 7 congresistas en más de una zona del país o tener el 5% de votos válidos a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que si, por ejemplo, un partido tiene 7 congresistas en Lima y otras regiones del norte o del sur, ese partido entra al Congreso. Y si ese partido tiene menos de 7 congresistas, pero supera el 5% de votos válidos, también entra al Congreso. Cumpliendo con cualquiera de los dos requisitos, ese partido pasará la valla. Sin embargo, una cosa es mantener la valla y otra, muy distinta, mantener la inscripción del partido. ¿Qué cosa es esto? Un partido inscrito es un partido que puede participar en elecciones. Si tu partido no está inscrito o pierde su inscripción, ese partido tiene que volver a registrarse y hacerlo es una chamba que no comentaré en este video porque duraría más de una hora. ¿Qué tiene que hacer un partido para mantenerse inscrito? De acuerdo a la ley de organizaciones políticas, un partido mantiene su inscripción si tiene 5 congresistas en más de una zona del país y si saca 5% de votos válidos a nivel nacional. Se tienen que cumplir estos dos requisitos obligatoriamente. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que gracias al cambio que hizo el Congreso en el 2019, un partido político puede tener 4 congresistas y entrar al Congreso, pero, por ley, ese partido pierde su inscripción. ¿Por qué te estoy contando todo esto de la valla y la inscripción? Por una razón muy sencilla. De acuerdo a este informe de la República, los partidos que entrarían al Congreso son Perú Libre, con unos 33 parlamentarios, le siguen Fuerza Popular, con 24 congresistas, Alianza para el Progreso, con 17, Acción Popular con 13, Renovación Popular con 12, Avanza País con 7, Juntos por el Perú con 6, Somos Perú con 5, Podemos Perú con 5 también, Partido Morado con 4, y Victoria Nacional también con 4. Lo que acabamos de ver no son cifras oficiales, son proyecciones que hizo el diario utilizando la data de la OMP. Estas cifras podrían cambiar en cualquier momento, sin embargo, si la tendencia se mantiene hasta el final, el próximo Congreso estará conformado por 11 bancadas, pero algunas de ellas, como Victoria Nacional, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú y Partido Morado perderían su inscripción. De acuerdo a este informe de la República, estos partidos o no tendrían el número mínimo de parlamentarios en más de una circunscripción, o no tendrían el número mínimo de curules. Y ahora que ya sabemos todo esto, pasemos por fin a revisar algunos de los nombres de quienes estarían más que fijos en el próximo y nuevo Congreso de la República. Por Lima, con el 54,6% de actas procesadas. En el primer lugar, con más de 97 mil votos, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. A Vizcarra no te lo tengo que presentar, porque ya lo conoces muy bien, sin embargo, les recomiendo que vean este video para que puedan enterarse de todos los detalles del caso, que casi se lo lleva la cárcel. En segundo lugar, con poco más de 56 mil votos, Jorge Carlos Montoya Manrique, el número uno de la lista congresal de Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, pero también el segundo candidato a la vicepresidencia que lo acompañó en la plancha presidencial. Sobre Montoya ya hablaremos detalladamente más adelante, pero hay dos cosas que quiero mencionar sobre él. Para empezar, hace algunos años, el señor Montoya negó haber firmado el acta de sujeción durante el gobierno de Fujimori, el documento que intentó blindar a Fujimori, Vladimiro Montesinos, y a la cúpula militar de entonces frente a los procesos judiciales por el caso de violación de derechos humanos. Sin embargo, hace algunos años también, el lugar de la memoria subió un video de la ceremonia de la firma del documento, y ahí se le vio al entonces almirante Montoya firmándolo. Sobre esto, Montoya ha explicado que se trató de un documento de asistencia nada más. Por otro lado, en febrero de este año, el señor Montoya se hizo tendencia en redes luego de afirmar en una entrevista que Disney le enseña homosexualidad a los niños. Con esto ya te puedes ir haciendo una idea del futuro congresista. En tercer lugar, con poco más de 43.000 votos, José León Luna Galvez, el dueño de la Universidad Telesub y el líder político de Podemos Perú, el partido que tuvo a Daniel Urresti como candidato presidencial. Para que conozcas bien a José Luna Papá, te recomiendo que veas este video en el que explico el caso de los gángsters de la política, el caso de la presunta organización criminal infiltrada desde el 2016 en el Consejo Nacional de la Magistratura, en OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones. José Luna Papá es uno de los pocos políticos peruanos que está metido en varios casos grandes. Está en los gángsters de la política, está en la Vallato y también está en Cuellos Blancos. Gracias a Daniel Urresti, este señor no solo regresará al Congreso, sino que lo hará como uno de los congresistas más votados. Entre los congresistas más votados por Lima, también están, por lo menos hasta ahora, Susel Paredes, del partido Morado, con poco más de 30.000 votos, Ed Málaga, también del partido Morado, con más de 27.000 votos, Digna Calle Lobatón, de Podemos Perú, con más de 26.000 votos, y Hernando Guerra, de Fuerza Popular, con más de 25.000 votos. En la región Arequipa, según este informe del Búho.p, los congresistas que podrían representar a la región serán Jaime Quito y María Agüero, de Perú Libre, Diana González, de Avanza País, Nicolás Talavera, del partido Morado, Edwin Martínez, de Acción Popular, y Ricardo Medina, de Renovación Popular. En la región La Libertad, el bastión de mi tío Petipán, según este informe de la República, una de las curules de APP sería ocupada por Héctor Acuña, que lleva 10.196 votos, y la segunda se la vienen disputando los candidatos Eduardo Azabache, Magaly Ruiz, y Juan José Ford. Además, estarían Diego Bazán, de Renovación Popular, Víctor Flores, de Fuerza Popular, Juan Burgos, de Avanza País, Carlos Alba, de Acción Popular, y Luis Camiche, de Perú Libre. Antes de terminar con este video, quiero mencionar un dato muy curioso que he observado en lo que va de los resultados congresales publicados por OMPE. En regiones como Ayacucho, Apurímac, Pasco, Tacna, Cusco, Puno, Huánuco y Huancabelica, Perú Libre ha alcanzado porcentajes que duplican o triplican a los porcentajes de los partidos que quedaron en el segundo y en el tercer lugar. Sin embargo, si observamos los resultados de Junín, el bastión de Perú Libre, y su fundador, el dos veces gobernador Platimir Serrón, el resultado no es tan grande como uno podría esperar. En Junín, al 81% de actas contabilizadas, Perú Libre tiene 18,5%, Acción Popular 13,7% y Fuerza Popular 12,2%. ¿Por qué en otras regiones Perú Libre duplica y triplica a los demás partidos pero aquí, en su casa, el porcentaje se mantiene sorpresivamente en el promedio? ¿Será este un mensaje de los electores de la región que ya lo conocen bastante bien al hoy líder y jefe del plan de gobierno de Perú Libre? Esa es una pregunta que será respondida más adelante. ¿Y tú qué opinas? Si te dieran a elegir entre votar por Keiko Fujimori y Pedro Castillo o comerte un delicioso pollo a la brasa, ¿qué pedirías? ¿Pierna o pecho? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video especial. Antes de despedirme tengo que hacerte una pregunta muy importante. ¿Ya tomaste tu aguasana relax? Recuerda que si no la tienes en casa la puedes encontrar en todos los supermercados a nivel nacional. Difunde la información, comparte el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!